No una, sino dos. Nuestra Belinda, querida como buena mexicana, quiere boda al doble. Hace apenas unos días se reveló que Cristian Oda le entregó el anillo de compromiso a Belinda y ella aceptó. Cada vez esta parejita se encuentra más y más cerca del altar. Sin embargo, aunque ya platicamos acerca del costosísimo anillo, poco se sabe acerca de los detalles de esta boda, la cual seguramente será lujosísima, con muchos invitados y demasiada buena música. Para muchos curiosos, anteriormente Belinda ya había dado una entrevista y precisamente platicó cómo sería su boda ideal. En la edición de Caras México, Guaringay, la cantante, habló sobre cómo sería la llamada boda de los sueños. En esa entrevista, Belinda había mencionado que a ella le encantaría regresar a sus raíces, poder casarse en un lugar donde pueda compartir este momento tan especial con toda su familia. Dio como ejemplo París, asegurando que es un lugar muy bonito. En ese momento, Belinda había mencionado que si ella se casaba con un mexicano, iba a estar algo difícil, ya que tendría que hacer una boda en Europa y otra en México. Y sí, aunque Belinda nos ha demostrado que tiene el nopal tatuado en la frente, ella en realidad no es mexicana. Asimismo, Belinda recordó que a ella le encantan. Asimismo, Belinda recordó que a ella le encanta el estilo elegante y que algunas de las ciudades más icónicas del mundo podrían ser una buena opción para la sede de su ceremonia nupcial. Una de las cosas que más nos había sorprendido, porque conocemos perfectamente a Belinda, es que en ese año ella dijo que le encantaban las bodas en la playa, pero también se fue al otro extremo asegurando que le encantan estas ceremonias glamorosas. En ciudades tipo Nueva York o París, toda la familia de Belinda es europea, entonces ella aseguró que le encantaría realizarla en España o en Francia porque de allá son. Leyendo un poco esta entrevista, pudimos ver que Belinda incluso había mencionado cuáles serían las diseñadoras perfectas para que hicieran su vestido. Belinda mencionó a Nina Ricci, Vera Wang o Suheer Murad. Con sus propias palabras, ella había mencionado Yo sigo esperando a que alguien haga algo fuera de este mundo de amor por mí. En esta publicación hemos podido ver diferentes fotos de Belinda. ¿Quién iba a pensar que ahora? Próximamente veremos fotos bastante similares, pero en su boda real. En ese momento muchos de los seguidores de la cantante pop habían mencionado que esperaban ansiosos a que Belinda un día se pusiera un vestido de novia para el día de su ceremonia. ¿Quién iba a pensar que esto ya se acerca muy pronto? Recordemos que Belinda y Nodal se conocieron en el 2019 en la entrega de los premios de la radio. Cristian Nodal se había ganado el premio a Mejor Artista Masculino del Año, mientras que Belinda se ganó el reconocimiento de colaboración del año junto a Los Ángeles Azules. Junto a Horacio Palencia, ella cantó la famosa canción Amor a primera vista. Y en ese momento, ella sacó a bailar a Cristian Nodal. Belinda se veía guapísima luciendo ese vestido rojo. Y como dice la canción, tal vez ahí fue su flechazo y amor a primera vista. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.